¡Salta señores! ¡Qué magia en la pierna derecha de este futbolista! ¡Qué crack! Que sigue siendo absolutamente genial. Figo, Figo, Figo. Durante esto, Ronaldo Nazaret está contigo. Bueno, pues lo acaba de celebrar el gol de Figo, Ronnie. ¡Qué gran gol, eh! ¿Cómo está Figo? ¿Cómo pasa? Bueno, una de sus calidad, ¿no? Hemos vivido muchos años juntos y esto, pues, aparte de los goles de los partidos, he visto mil veces en los entrenamientos, así que sigue teniendo un buen pie. Lo tiene. ¿Qué sensaciones has tenido? Más allá del cansancio físico, ¿sensaciones?